Hola gente, yo soy Sofie Buenas tardes gente No, nada de buen día, casi me desmayo mientras dormía Hola perras, volví ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué video esperado? O sea, este es el video más esperado de todo el año Por algo me arreglo Solamente me arreglo para este video Pero yo sé porque lo van a ver muchas más personas Y creo que si por lo menos me conocen No digan de dónde salió esta cachivache Este es el haul de útiles escolares Que ustedes esperan todos los años Que obviamente antes era mucho más divertido Tenía mucho más útiles Las gotas estaban cada vez más caras Cada vez uno va reduciendo el nivel Pero nunca se los dejé de hacer porque me parece súper entretenido Y a ustedes les regusta este video Y este es un video muy diferente Ya a mí me pasa que no lo van a hacer ustedes No los voy a mandar a la tarea de hacerlo Pero a veces yo me pongo a mirar Todos los videos que hice de haul de útiles escolares Desde el primer año hasta ahora O sea, antes de pandemia Imagínense Y yo veo cómo estuve cambiando en todos los años Y es impresionante Primero que es el primer haul de útiles escolares Que estoy sin lentes Hace dos días decidí dejar los lentes Solamente los voy a usar para el tema escuela Pero bueno, tomé esa decisión Me siento muy rara Pero bueno, es algo que quería hacer un montón Imagínense que todavía no estoy acostumbrada Ni a ponerme los lentes de contacto Antes de esto estuve histérica Llorando, gritando Porque estuve 20 minutos para ponérmelos Hasta que me acostumbre Bueno, es un video muy raro Hay muchos cambios Primero, me teñé el pelo A diferencia del video anterior Puede ser que haya hecho un glow up en mi cara Cosa que no creo ¿Qué cosa más diferente tengo? Ah, bueno, la lente de contacto Y que este es mi último año de secundario Yo no lo puedo creer O sea, ¿cuándo pasó? ¿Saben qué pasa? Que creo que a mí Igual hay que restarme como un año Porque primer año yo no lo sentí Y segundo año fue a la mitad Porque eran burbujas Y fui recién a la mitad del año Entonces como que todo se me pasó muy rápido Estoy en mi último año de secundario Ya estoy comprando los justiles Y a la vez estoy pensando ¿A qué facultad voy a ir? Chicos, no quiero agarrar la pala Pero bueno, ¿qué sé yo? Son cambios que uno tiene que hacer La verdad no quiero que se terminen Este literalmente es el comienzo al fin Porque es mi último año Y tengo un montón de sensaciones Porque bueno, se vienen muchas cosas La graduación, el viajador, el noche Todo lo lindo Pero después de eso no hay más Claro, todo muy lindo Después no hay una mierda Después de esto, laburar Pero no importa Yo acá les traigo el jaúl de útiles escolares Que hasta muchos amigos me dijeron Sofía, no podés hacer un jaúl de útiles escolares Hermana, estás en quinto año A mí no me importa Yo iré a la facultad Y voy a seguir comprándome útiles O sea, el año que viene Más que seguro si yo sigo acá Van a seguir viendo, ¿eh? Jaúl de útiles escolares para la facultad Entiéndanlo Así que, bueno Compré unas cositas Ya no es la misma calidad De los videos de antes Fui bajando el nivel Pero bueno Acá se los traigo Así que El día de hoy vamos a hacer Jaúl de útiles escolares 2024 Empecemos Vamos a arreglar mostrando la mochila La mochila la cambié en tercer año Y sigue y seguirá la misma El año que viene para la facultad Quizá viene ya un bolso Mi mochila era la de las Moreiro La mejor idea del mundo Comprarme una mochila negra Siempre tuve mochilas de colores Y estas aguantan como la guerra, chicos Limpita y eso que la he revolcado por el pisto Porque hay gente que la cuelga en la silla No, mamita Yo llego y fam La verdad Porque yo no soy muy cuidadosa de las cosas Esta es la mochila Mo, amor Mo, un amor Que hasta el día de hoy Sigo sin entender Qué carajo significa en todos los videos Repito lo mismo Desde tercer año Tiene un bolsillo acá adelante Con la cadenita Tenía otra cosa colgada Pero la perdí Obvio La próxima Ah, bueno Ya no tiene ni siquiera cierre El cosito de acá O sea, se perdió la cosita Como para agarrar, saben de lo que hablo Y acá tiene como dos divisiones Ah, claro que si tengo el pelo un poco feo No lo tengo con frizz Pero así como un poco ondulado Es porque estuve todo el día con pinza Y no sé ni siquiera dónde está la plancha Y tampoco la quiero buscar en el fondo Es como que si la plancha me evita Es porque hace mucho calor Y no da para plancharse Bueno, tiene dos bolsillos Acá Y la verdad que esta mochila me salió 10 de 10 Fue un gasto en ese momento Fue una inversión Pero así les digo Si la van a seguir usando Si saben que en el fondo la van a seguir usando Cómprense una mochila buena y negra Oscura Porque realmente las otras se manchan un montón Bueno, arranquemos tema carpetas Fui hoy al centro Porque tenía que hacer un par de cosas Y ya me quería sacar todo encima Y me compré la carpeta Que no me gusta Pero, ay, la veo y es horrible el color ¿Saben qué pasa? Le quedaban cuatro carpetas así lisas Que eran las que yo quería Carpetas A4 Bueno, no se ve tan feo el color Porque yo lo estoy viendo en el área de luz Y no se ve tan feo Es como un color medio Naranja amargo Es un color triste, chicos ¿Saben qué pasa? Que quedaban como cuatro de estas Quedaban dos en tonos verdes Que me dirán Sofía, en tonos verdes es más linda No, eran horribles Eran verdes que no sé cómo explicarles Eran horrendos Era un verde claro horrible Y un verde oscuro peor Fue una roja Que no me gustaba así Y me quedé con esta Porque después había con diseños Que eran un poco más caras Y mi mamá me decía Comprate la de diseño, chicos Pero un poco más decía Ríe, ama y vive O sea, allá son carpetas Que no dan para mí Entonces prefería esto Resistente Yo lo que hago en el año Es que voy llevando Las materias del día Porque si me imaginen Ser así Si me tomo así Con la carpeta No me serviría Entonces tengo la cosa De que todos los días Le cambio la materia O a veces la cambio a mi mami Yo esta me salió 5 tipos Yo si puedo Tirando los precios Lo tiro De lo que me acuerdo Con mi voz Con cartuchera Y acá les voy a traer un tip Porque Sofi con los años Va aprendiendo tips rata Pero tips Que en este momento sirven Esta es la cartuchera Que me compré La voy a cerrar Para que no vean Lo que hay adentro Que es todo lo del año pasado No, no, no No, no, no Miren Esta es la cartuchera Es hermosa Tiene cebras Blanca y negra Y tiene acá El cierre en dorado Y un dijecito acá Que creo que también es una cebra Ahí vieron que hermosas Mis uñas, chicos Miran Me estoy haciendo yo Evitando las uñas Esta es la cartuchera Bastante espaciosa Hablé tanto Que nunca les de el tip Básicamente Que les conviene Comprar un Neceser O alguna cartucherita Para guardar maquillaje Que van a conseguir Una perfumería Como yo conseguí esta Y les va a salir Muchísimo más barato Ahora quiero ver Si me entra La regla que me compré Acá adentro Primero voy a arrancar A mostrar Todo lo que ya me sobró Del año pasado Que son unas cuantas cositas La verdad Algunas las robé Otras las encontré Otras las conseguí Prestadas nunca de vuelta Nada Tampoco tan chorro Voy a arrancar Con los marcadores Que yo soy la loca de eso Ay, qué boluda Tenía flúor Y me compré Bueno, no importa Tonta tenía Recién me doy cuenta Bueno Acá tengo todos estos marcadores Que se los voy a ir mostrando Rosa clarito Otro rosa clarito De otra persona seguro Amarillo flúor Que es el que repetí Porque justamente Compré uno de esos Yo los marcaba con esto Tipo Para que no me los roben Lo pintaba con el Wikipedia Verde Clarito Naranjita Gris Celeste Y verde oscuro Ah, y este Que me lo había comprado En una caja vintage El año pasado Que es como un marroncito No, es hermoso Después Lapiceras de colores Que a veces me sirven Tengo Naranja Esta que también es Media naranja Sin tapa Porque si hay algo Que este año Encontré Fue tapas tiradas Ahora les voy a mostrar La cantidad de tapas Que tengo Verde Amarillo Violeta Y azul Veo si les encuentro La cantidad de tapas Que tengo Que se van a morir Todo esto Son tapas Pero encuentran De todo De la piscera normal Del paper De todo Todo esto es tapas Sigamos con las cosas Entonces que fui comprando Ojalillos Que me salieron 800 pesos Que necesario que es Yo vivo rompiendo Las hojas A mi me desespera mucho El tema de los anillos De la carpeta Entonces yo arranco O sea si tengo que entrar Algo rápido Te lo arranco Entonces bueno Esto todos los años Necesario Después me compré Separadores de carpetas Cada vez cometí Un error gigante Yo el año pasado Me compré transparentes Que están buenos Los podía reutilizar Pero quería cambiarlos Elegí esto Porque es lo que más combina Con el color de la carpeta Horrenda Que me compre ¿Qué pasa? Recién cuando veníamos En el colectivo a la vuelta Re cagadas de calor Me acordé de esto Que vienen 6 unidades Y yo digo Sofi Vos no tenés 6 materias ¿Qué pena tú? Las voy a abrir Porque la verdad Vieron que no todas Son iguales Creo Si van a ser todas iguales Re insulso Vieron que siempre son Una diferente a la otra Así que las voy a abrir De paso Después voy a estar 20 años Para volver Vamos a meter Ay sí Es re linda Bueno la de adelante Es horrible Pero miren Se las voy a ir mostrando Van mejorando Miren esta rosa Que hermosa Bueno Ahí está Pero claro Son 6 No tengo 6 materias Este año Este año Encima Agregamos un montón De materias Administración Filosofía Ay chicos Voy a sufrir tanto Este año No saben el esfuerzo Que estoy haciendo Para grabar este video Porque para los que no saben Dio como un pico De suba de calor Creo que en todo En toda Argentina Básicamente Pero en Rosario Peor chicos En Rosario Estamos rozando Los 40 grados En un momento No saben lo que es Fui ir al centro Fui solamente Porque tenía que hacer Cosas médicas Si no Les juro que el video De haul Lo postergaba Para diciembre Sin soportar el calor Les juro que no se aguanta No importa Dejándonos de quejar De eso Seguimos Los folios Me salieron 1400 Regla 20 centímetros Quiero ver si me entran La cartuchera Porque hasta el día de hoy En los 5 años Que llevo yo Andar a la escuela Nunca me entró La regla En la cartuchera Y es porque No sé cuánto miden Porque había regla De 18 Bueno no sé Esta me salió 500 pesos ¿Ves? No El tema es que ahora Quizás entra Más ni siquiera así Porque no hay nada Pero cuando haya cosas Bueno Bien en el fondo Entra Y eso que tiene el papel Continuamos Me compro saca puntas Porque yo venía Usando siempre estos Miran tengo hasta De todos los colones O sea los podía reutilizar Son buenísimos A mí me encantan estos Porque te queda la punta Adentro No tenés que ir Hasta el tacho de basura Inversión Miren la pelotudo Es que le hice Allá adentro Chicos Eso pues me la paso Volviendo en el salón Iba a seguir con estos Pero viste saca puntas Que me robó el corazón Chicos Es como la nueva edición Creo que es la misma marca No Estos son Muppet Este es Fildo Miren lo que es Es como un tachito de basura O sea Es muy cute Había de otros colores Yo me elegí el rosa Es muy cute Chicos Tiene como que Se abre No Me pareció re tierno Lo tenía que llevar Este me salió 500 pesos Algo que quiero decir Obviamente dependiendo De la situación económica De cada uno Pero viendo Razonando Equiparando Cómo están los precios Los útiles no me parecieron Tan caros Sacando y dejando de lado Las mochilas Chicos Vi mochilas Para memes chiquitos De 8 años 5 Que no la van a cuidar A 100 mil pesos Una mochila no bajada De 70 mil pesos Una locura Después me compré Lapiceras Yo hace Desde el año pasado Vengo implementando Lapicera negra Porque me parece Que queda mucho más fino Para escribir Y también un tipo de lapicera Que se las re recomiendo Bueno acá tengo lapiceras azules Por las dudas Por el percance De que no haya negra Pero me compré Como 25 de negras De las mismas Les voy a mostrar No sé si el año pasado Las mostré Pero son buenísimas Son de esta marca Creo que es Peppermate Mate No sé Yo el inglés Es una cagada conmigo Espero probar este año Son buenísimas Porque son de gel No sé en el trazo Que tiene Son súper cómodas Y son súper livianas A mí me pasa que A veces las pisceras Se me hacen cansadoras Para la mano Después de tanto escribir Como que se ponen pesadas Estas son buenísimas Y estas tenían un precio De Creo que 800 pesos cada una Pero les digo La verdad Vale la pena Bueno Seguimos con La última compra Que hice creo Me compré Dos las pisceras de colores Que me faltaban Violeta tenía Otra cosa que la cagué Aparte de comprarme Amarillo flúor Que ya tenía Me compré Otra la piscera violeta Que ya tenía Me pasa por no mirar La piscera violeta Y rosa Que esta sí no tenía Y a veces me gusta Escribir Tengo un tic Desde chiquita Que escribo La primer letra De lo que sea Si voy a escribir Un texto Con un color No sé por qué me pasa Microfibra negra Que no uso Pero a veces me viene bien Para no sé Hacer algo más fino Un trazo más fino En algún trabajo Algún título Entonces me lo compré Ah bueno Estas me salieron Dos cincuenta cada una Esto me salió Cuatrocientos pesos creo Y después Marcadores Me compré Amarillo flúor Cuatrocientos cincuenta cada uno Amarillo flúor Lila Que nunca tuve No entiendo como De todos los resaltadores Que tuve en mi vida Nunca tuve lila Estoy casi segura Miren que lindo Es como un pastel Y este que es como un oro Así que esto Lo voy a probar Porque nunca lo probé El lila Ya sé como es Porque se lo robaba Siempre una amiga Miren la cantidad De pelotudeces Que tengo Notada acá Ahora le voy a mostrar Mi cuadernito Que sigue aguantando El lila Ah bueno Es una línea más linda Lila El dorado No le tengo Mucha expectativa Pero me lo compré Para boludear Nomás Es amarillo Loco Es amarillo Me recagaron Es un amarillo Es como Es el color caca De la carpeta Chicos Combina con el color Caca de la carpeta Recién me doy cuenta Combina con la carpeta Ya les dije 4.50 cada una Me compré una goma Porque la verdad Uso poco lápiz Y siempre se la robo A alguna amiga Se la pido a alguien La goma me salió Las gomas están carísimas Esta me salió 350 creo Plasticola Tengo 3 de estas Todavía en que me sonaron Del año pasado Que las compré Está buena Porque le ganas A la inflación Hoy en día Pero nunca las usé O sea la verdad Ni siquiera para pegar Una fotocopia En el cuaderno De comunicaciones Se las tengo Re al pedo Y mama me dice Comprate en barra Que es mejor Que que se yo Y le digo Mami No tiene sentido Comprarme en barra Porque tampoco La voy a usar este año Así que me voy a llevar Estas de toda la vida Pero a la escuela Y no la voy a usar Después mi agenda Que las agendas También están carísimas Y esta fue Alta inversión Esta era mi agenda Del año pasado Es hermosa Me encanta Y bueno Tiene un montón De anotaciones Hechas Boludeces Pero a mi me re sirve Porque también tengo estos Que son un poco Más grandes Pero saben que pasa Es como que No son muy estéticos Como una agenda A mi me pasa eso Que yo si me voy a caprichosa Con esas cosas Entonces me quedo Con el cuadernito Después compré Oh Hojas En marcas Compré Usares Y después compré Todas la prida También Yo bueno No soy Tampoco soy partidaria De ninguna marca En especifico He comprado Éxito Y otras Pero a mi me gustan Mientras no sean amarillentas Que una hoja sea amarillenta Es horrible Ah bueno Leaky paper Esto sí Me quería comprar Los que eran en cinta Pero estaban como Tres mil pesos Dije así No me van a dar Ni ganas de equivocarme Que estaría buena La técnica Me compré Estos mil pesos Estos mil pesos Estos mil pesos Cada uno Después Me acordé Que esto No sé Si lo compré El año pasado O el ante Año pasado Tengo estos cositos Para escribir Hace un montón Pero saben que No sé a dónde usarlas Están hermosas Las tengo hace un montón Así que este año Les voy a dar uso En algo Mirando si me queda Algo más Para mostrarles Creo que no Así que gente Hasta acá Fue el video De how De útiles escolares De este año Obviamente van a tocar El primer día de clase El UPD Estamos a una semana y media De arrancar Y todavía no sé Ni dónde lo vamos a hacer Todavía no sé Ni qué me voy a poner Pero bueno La promo menos promo Me enteraron el buzo Y la chomba Ya Así que ya Ya van a ver Todos ustedes Una presentación De buzo Ay no Somos un desastre No hay nada todavía De hecho Imagínense Espero que les haya gustado Suscríbanse Den like Y compartan el video Con todos sus amigos Mirá que se me lengua La traba No me traje un vasito De agua Está vacío el vaso Tengo sed Recuerden seguirme En mis redes sociales En Instagram Que acá abajo Se los voy a dejar Que estoy siempre Ahora sí Les mando un beso Y nos vemos la próxima Chau Chau Chau